Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vamos a hacer estos santuarios que tengo aquí pendientes. Ey, ¿qué haces? Vale, este tengo que traer una pedazo de piedra de ahí arriba. Una pedazo de piedra de ahí arriba. Vale. Gran cuestión es cómo subir hasta ahí. Vale, igual si subo eso y me tiro por ahí, igual va a ser lo mejor, ¿no? ¿Eh? ¿Qué acabo de hacer? Anda, este no lo conocía yo. Claro, como me funciona también el joystick. Mira, ahí hay un pedazo de cofre. En algún momento cogeré. Estoy pensando yo que me tengo que poner el traje, perdón, de los Zora. El traje del agua, que es esto y esto. Sin esto no... Venga, tira hacia adelante. No voy a llegar yo creo, ¿eh? Si me subo ahí... La verdad es que no me he marcado dónde debo ir. Eso es un gran fallo. Pero bueno... malo será, ¿no? Que no... Que no me entere. Vale. Vamos a ver. Vamos a subir. 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 Vale, igual tengo que subir incluso más Porque si aquí estaba en este Estaba en este y tengo que ir Como aquí Creo que estaba en esta Vamos a poner el puntito rojo Vale Si llego, si llego Si debería llegar, vamos a decirlo así Vamos a decirlo así Porque no sé No, no tenía que subir más Aunque parece que hay Cositas más arriba ¿Por qué no vas hacia adelante? ¿Por qué no vas hacia adelante? Mierda de joystick, tío Como odio que el mando se me haya estropeado Tío Ahí Vale La cuestión es que la piedra Parece que está como en el medio Mira, aquí hay un colo Que creo que no he hecho La cuestión es ¿Dónde está la piedra que tengo que mover? ¿Dónde está la piedra? No veo la piedra Vamos a ir cogiendo la ultramano Necesito una piedrita Aquí Ya que estamos, lo hacemos, ¿no? No tengo muchos No los voy a... No los pienso completar todos Ahí Vale Perfecto A ver La cuestión es Era el dragón La cuestión es No quiero liarla Pero aquí Se entra Vale Y esto Con una de fuego Vale Vamos a ir tirando Que se prenda esa Cogemos todo lo posible aquí Y vamos preparando Igual si está Esto del suelo Es por algo, ¿eh? Vamos a orientarnos bien Ya de primeras Tenemos que ir para ahí A ver Vamos a poner esto Mira, te ponen hasta las baterías Que necesitas O que deberías necesitar Ahí Aquí Aquí Venga Aquí Estamos Vamos Vamos a ver Vamos a ponerlo En esta esquinita De aquí Como el otro Para que estén Equilibrados Vale Vale ¿Qué creéis? ¿Debería poner Encima de esto O no? Es que acoplar Encima Esto Como estas Da igual Que las pongas Cerca de las turbinas Que no Lo voy a poner Pero no lo voy a acoplar Yo creo Se nos caerá La lío, ¿eh? La lío, ¿eh? Vamos bien Vamos bien No 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 me lo creo No me lo creo Le he liado Desciende A ver ¿Desde dónde tengo El punto de guardado? Ay Ah El colo El colo Lo hice arriba De esto Vamos a cargar Que liada, tío Que liada Yo le doy a Dejar de dirigir Por mi cara bonita Pensando que Iba a caer a plomo Al dejar yo de dirigir No iba a planear Pues Así me va Ay Me cago en la marra Que iba a ser como con la parabela Que iba a hacer Pum Y ya está Pues no Claramente vos no Pues mira Vamos a montarla ya Directamente aquí Y sí No voy a acoplar Joder macho Esto Así Y Aquella De allí Lo hago rapidísimo Ah que bien Dime que no es que me desmontas todo Vale Ahora voy bien Vamos bien Y desciendo Un poquito antes Vale Y santuario Hechito Perfecto Perfecto Vaya liada Que Que comento Y nada Es entrar Recoger Y listo Prueba heroica Hechita Vale Bien 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 Entramos Recogemos Y salimos Omitimos Ukuo Easy Joder macho Es que como Como le des rápido No me lo detecta Tío Gran escudo Ah mira Tenía un hueco Pues perfecto Omitimos Y nada Y nada Y nada chavales Yo el video Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el video Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Esa patosidad Que tengo Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero verlos pronto En el siguiente video No me falleis